¿Qué son los modelos agrícolas que se imponen desde los países ricos? La causa fundamental es que se impulsa un modelo que no necesita agricultores y se gestiona para colocar productos muy baratos en los mercados internacionales, alimentos muy baratos, por debajo de los costes de producción, que son los que hacen la competencia a los pequeños campesinos del tercer mundo. Es decir, la destrucción de las culturas campesinas y el forzar el que los campesinos y las campesinas salgan de sus territorios es una catástrofe demográfica, medioambiental, económica y social. Porque a la gente que está ahí, si les permite el acceso a la tierra, las semillas, el agua, etc., lo que planteabais en el informe, pues puede vivir con unos niveles de dignidad muy importantes. El proyecto de Amayuelas sí puede demostrar que si hubiera un mínimo apoyo público, muy pequeño, muy pequeño, se puede asentar población en el medio rural. Además, planteando nuevos proyectos de desarrollo en sintonía con el cuidado de la naturaleza. Ahora, en tiempos de crisis, sería una gran oportunidad. El campo podía acoger a gran cantidad de gente. Pero como no hay políticas, yo lo veo muy difícil. Y se ha ensayado en poner en marcha un proyecto diferente, pensando más en clave de desarrollo sostenible, apoyando iniciativas de producción ecológica, de energías renovables, de turismo rural. Y nosotros todo eso lo hemos complementado con temas formativos. A la vez que construíamos proyectos, también hacíamos trabajos de formación. Ahí surge la idea de la universidad rural, como una herramienta para facilitar esa formación, ese tránsito de la gente que tiene que venir a los pueblos. Cómo ayudarles a hacer ese proceso. Pero además, este proyecto, como un espacio formativo, solo tiene éxito y viabilidad si se cumple una condición. La condición es que lo que yo produzco lo vendo directamente a consumidores. De tal forma que con mi comida no quiero que especule nadie.